Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, la primera tienda especializada en auriculares y sonido portátil en España. Hoy tenemos los auriculares Sonus Faber Prima. Ya os digo, Sonus Faber es una marca italiana, está especializada en altavoces y siendo una marca italiana ya sabéis que cuidan muchísimo la estética, los detalles, el lujo y todos esos toques exquisitos. Lo podemos ver ya de por sí con una caja con una presentación muy elegante, muy seria y que tiene detalles por todos los lados. Por ejemplo, tenemos por aquí cartelitos como Look as unique, as you listen. Luego vemos todos los mensajes, los colores y de hecho es que cuando vayamos a hacer la apertura de la caja nos vamos a volver a encontrar con un montón de detalles. Tenemos aquí diferentes resúmenes del auricular, aquí tenemos una especie de poema, luego de nuevo en el otro lateral tenemos la misma frase que he leído antes. En fin, marca italiana igual al lujo casi siempre y a la moda. Estos auriculares además veréis que en cuanto a diseño apuntan precisamente a eso. Sonus Faber es una marca especializada como os decían altavoces y han querido aplicar toda esa experiencia haciendo unos auriculares. Entonces el contenido de la caja es básicamente el cable jack, con su terminación jack normal y luego los que van a ir a las copas del auricular. Después de esto tenemos el adaptador jack de 6,3 para utilizar con amplificadores y un adaptador para poder utilizar en la conexión del auricular a 90 grados. Después de esto lo que vamos a tener son tres fundas. Esto es muy curioso porque tenemos una funda para lo que va a ser el auricular en sí y luego dos otras fundas que van a ser para cada copa del auricular. Y es que este auricular es totalmente desmontable, cosa que os enseñaré después. Y luego aquí tenemos lo que viene a ser un increíble manual de instrucciones con un grosor muy muy importante donde tenemos todas las explicaciones de lo que es el auricular. Bueno, yendo ya a la parte relevante y más importante, aquí tenemos lo que sería el Sonus Faber Prima o Sonus Faber Prima. Ya veis de nuevo aquí tenemos un mensaje italiano que dice hecho en Italia y aquí lo tenemos. Como os decía, es un auricular totalmente desmontable. Por un lado tenemos las copas y por el otro lado tenemos la diadema. Como os estaba diciendo, la marca Sonus Faber es básicamente como si estuviéramos teniendo un artículo de joyería. Se puede ver en el mismo aspecto de los auriculares que es un diseño realmente cuidado. Podemos ver cómo las copas están bien relucientes y tienen este aspecto que es muy curioso y muy original porque lo que hace es que se desmonten las copas y luego se vuelvan a montar. Aquí tenemos los orificios para los diferentes los dos jacks de los cascos y se puede ver cómo el diseño es como un cinturón. Básicamente tiene un diseño de cinturón. Todo está bien cosido con todas las terminaciones realmente muy atractivas. Ya os digo, es un auricular que está muy cuidado. Estéticamente es un es excelente. Una diadema de cuero y es diseño cinturón. Como os decía, un aspecto lujoso y es que esto es al final tipo moda italiana. ¿Qué más decir de estos auriculares? Están hechos en aluminio. Como os decía, es cuero auténtico en la diadema y muy buena polipiel en las almohadillas. Esto es una polipiel que está muy lograda, muy bien. Y bueno, hay que decir que a detrimento de todo este toque de gran calidad, el cable no cuadra mucho con todo lo que hemos visto. El cable que os he enseñado antes no compagina con la calidad del auricular en sí. Especificaciones físicas, básicamente son 355 gramos, lo normal en esta categoría, y 32 ohmios, así que es muy fácil de llevar. El Sonus Faber Prima es un auricular que tiene las frecuencias, ¿vale? Tiene forma en U, que significa que los agudos y graves son realzados sobre los medios, pero no llega a tener tanto grave como un V moda, ¿vale? Se parece más al Bower & Wilkins P7, aunque al ser portable no tiene tanta escena. También hay que decir que es un auricular cerrado, ¿vale? Entonces, ni vamos a oír sonidos del exterior, ni nosotros vamos a molestar a los que tengamos a nuestro alrededor. Modelos similares al Sonus Faber Prima serían el Oppo PM3 y el que acabo de mencionar, Bower & Wilkins P7, y también el Audis Scene, o Sine, como también se le decir. Que esto sería lo que diríamos el rango de auriculares portables premium. Entonces, ¿cómo compararíamos con estos auriculares que acabo de mencionar? Es muy parecido al Bower & Wilkins P7, pero es más cómodo, principalmente por el tema de las copas, que nos van a agarrar mejor el oído. Luego tenemos el Oppo PM3. El Sonus Faber Prima tiene más agudo y más grave que el Oppo PM3, pero el PM3 es más plano y más cómodo, porque las copas que tiene el PM3 son todavía más grandes de las que tiene el Sonus Faber Prima. Ya os digo, las copas que tiene son muy... quiero decir, el tamaño que tienen es muy adecuado, pero las del PM3 son todavía más grandes y cómodas. Y por último, tenemos el Audis Scene, que lo que tenemos que decir es que el Sonus Faber Prima tiene más agudo y de nuevo vuelve a ser más cómodo. De todas formas, a la hora de decidir a quién recomendaríamos este auricular, el Sonus Faber Prima, sería... Sobre todo es para aquel que quiera un portable, un auricular portable, que nos lo podemos llevar por ahí, un portable premium, de buenos materiales y que le guste cuidar su imagen. Este es un auricular que gran parte de su importancia está en la imagen que nos da, es una imagen muy lujosa. Es mucho más fashion que el Oppo PM3, pero de todas formas hay que mencionar que de todos los auriculares que hemos probado, de momento el mejor portable de todos sigue siendo el Oppo PM3. Este tiene sus ventajas, como digo, mucha mejor imagen, pero en cuanto a sonido y comodidad, el Oppo PM3 lo pondríamos por encima. Ya sabéis que tenéis el Sonus Faber Prima disponible para probar en nuestra tienda en Valencia. Lo tenemos también en stock para envío inmediato a un precio de 499 euros. Si tenéis cualquier duda o consulta a pie de vídeo, si os ha gustado, por favor dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!